Bienvenidos a su programa Punto Final. El día de hoy, queridos amigos, tenemos a una gente que sin duda alguna es uno de los grandes conocedores, no solamente de la problemática política del Estado de Oaxaca, también es un gran analista a nivel nacional y actualmente ocupa el puesto de diputado federal por esta entidad, Celestino Alonso. Celestino Alonso es un economista egresado del Tecnológico de Monterrey y sin duda alguna un agente que a lo largo de los años ha acumulado esa experiencia que a todos nos interesa conocer. Conocer la historia y el desarrollo de una entidad es importante porque nos permite un poco entender la actualidad y ver de alguna manera lo que puede suceder. Celestino, bienvenido. Muchas gracias, Sócrates. Muchas gracias. Bueno, Celestino, como siempre, a veces la gente dice, Celestino Alonso, los que te conocemos sabemos lo que has hecho, de dónde vienes, qué has realizado, qué puestos has ocupado, pero la gente a veces se le pierde todo esto. Yo quisiera que nos dieras un poco tu currículum, vamos a decir, no tu ridículum, tu currículum, ¿verdad? Para establecer de dónde vamos a partir, Celestino. Sí, con todo gusto, mira. Yo soy originario de Oaxaca, quiero mucho a mi Estado, a mi gente. Y nací aquí en Oaxaca de Juárez, crecí los primeros años en la costa de Oaxaca. Mis padres se dedicaron a la cafeticultura, a la comercialización del café. Como tú lo señalaste, satinadamente, estudié la licenciatura en Economía en el Tecnológico de Monterrey. En el servicio público me he desempeñado desde el inicio, cuando empecé como jefe, como analista B, con don Manuel Zárate Aquino, ya hace algunos años que han transcurrido. Después tuve la oportunidad de colaborar con don Pedro Vázquez Colmenares, como secretario de Programación y Presupuesto, coordinador general del COPRADE. Continué esta actividad con el gobernador interino Jesús Martínez Álvarez. Después participé con el expresidente municipal Carlos Manuel Zárate Solana, de Oaxaca, de Juárez, como tesorero y coordinador general de planeación de este municipio. Después participé con el gobernador José Murat, como coordinador general del COPRADE, como secretario general de gobierno. Me he desempeñado también en la televisión, en lo que era antes, en mi visión. Estuve en la dirección de recursos humanos durante un tiempo. Y bueno, actualmente me desempeño como diputado federal. Estuve también, antes de llegar a la diputación federal, como director general adjunto de la región sur-sureste de la Secretaría de Gobernación. Eso es el trabajo que ha venido realizando. La verdad ha sido un mundo de oportunidades para conocer Oaxaca, con el trabajo desde analista B hasta el puesto de secretario general de gobierno, conocer a fondo nuestra entidad federativa, sus gentes. Ahora sí, como señaló Marco Tulio Cicerón, cuando decía, ve a los ojos a tu gente, ve tus edificios, ve las leyendas y aprenderás a querer y amar a tu pueblo. Bueno, sin duda alguna hay una gran relación entre el conocimiento y el afecto, el cariño, el amor a todo un pueblo. Oaxaca, sin duda alguna, es una entidad mágica, es una entidad llena de color, pero sobre todo de gente buena. Desgraciadamente yo pienso, no sé qué opinas tú, que algunos grupos se han apoderado del manejo político de Oaxaca y se han implantado como pequeños grupos mafiosos que todo lo enredan. Es decir, ¿tú qué piensas de esto? Bueno, yo pienso que en Oaxaca, como en el país, hay dos cosas muy importantes que tenemos que trabajar de manera muy profunda, sistemática, ordenada, que tiene que ver con la observancia del principio de legalidad, disminuir los niveles de corrupción y también disminuir los niveles de impunidad, porque eso genera mucho conflicto y nos va llevando a una sociedad que regresa a un estado de natura y eso es una ruptura del pacto social y no nos va a conducir a nada bueno. Es importante retomar el crecimiento económico porque de los dos tipos de violencia que se dan en el mundo, en México y en Oaxaca no hay excepción, la violencia interpersonal y la violencia estructural. La violencia estructural tiene que ver con la falta de oportunidades para que las personas que habitan un territorio puedan desarrollar sus capacidades mentales y físicas. Eso, cuando no se crean las condiciones para que se dé, es una fuente de conflicto. Otro aspecto también importante que no podemos dejar de tener presente es la que se da entre las personas que surge precisamente porque llegamos a un estado de natura, a ver quién tiene la fuerza, quién puede ejercer la presión para que se pueda hacer lo que quieren hacer o desean hacer. Sin duda alguna, este proceso lleva un diálogo muy profundo, pero un diálogo para lograr acuerdos y lograr consensos, cuando hay disposición de las partes a dialogar. porque cuando ya está muy avanzado el proceso de natura, ya la gente, los grupos, los actores políticos, las organizaciones de toda naturaleza, ya no buscan la concertación en un espacio determinado en los asuntos, sino buscan la imposición de una percepción y de los intereses que en lo particular perciben. Bueno, indiscutiblemente que esto es una lógica que se hace para el análisis, pero tú no podrás desconocer que en el caso de Oaxaca hay grupos que han nacido en forma natural y grupos que han crecido gracias a la influencia de los propios actores que están en el gobierno del Estado o que están en el gobierno federal o que son parte de esas mafias y de esos cacicazos locales que siempre han avasallado lo que es el desarrollo económico de la entidad. Bueno, sí, es un proceso. Y es un proceso a lo largo que se ha vivido y que necesita revertirse de una manera urgente, lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque ese proceso que se ha venido dando y lo podemos constatar ha llevado a las instituciones a posiciones de debilitamiento. Entonces, ahí es en donde esas fuerzas trabajan no en el marco de la legalidad la mayoría de las veces, sino en el marco de las fuerzas, de la contraposición. Cuando un gobierno en sus instituciones no tiene la fuerza suficiente porque las instituciones no están suficientemente sólidas. ¿Y qué se necesita para que estén sólidas? Bueno, no es cuestión de legislar únicamente, porque la legislación per se no resuelve un problema. Es parte importante porque es el marco de referencia. Y ahorita, si me lo permites, podemos abundar en algunos ejemplos. Tiene que ver también con la reingeniería de los procesos en la forma de gobernar. Debemos entender que en este país, por ejemplo, las reformas al artículo primero en materia de derechos humanos le dieron otra dimensión, que muchas veces no alcanzamos a entender las implicaciones que tiene. Incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación hasta hace dos años, tres años, empezó a capacitar a los jueces, a los magistrados, en materia de la interpretación y la aplicación de esta norma. Y ahí se han venido dando otra serie de instrumentos desde reformas constitucionales que han sido muy amplias en materia, por ejemplo, de derechos humanos, el código penal. Tenemos las reformas en materia de telecomunicaciones, tenemos las reformas en materia educativa. Esa es una parte, pero esa parte tiene que instrumentarse y necesita respaldo popular. nada que esté legislado si no tiene el consenso y el respaldo de la sociedad en su mayoría puede tener éxito. A ver, Celestino, tú has dicho una cosa importantísima. Sin respaldo popular, sin entendimiento de lo que significan las leyes para la gente del pueblo, pues esto no funciona. Tú puedes tener la mejor ley si la gente no entiende qué es lo que tiene de su beneficio y qué es lo que tiene que obtener o manejar en su control no va a prosperar. Entonces, cada quien va a interpretar lo que se le ocurra. Pero esto implica un fenómeno de educación. Y hay un fenómeno de educación, o sea, hay un fenómeno de deseducación en el Estado que es brutal. No solamente la educación formal del conocimiento, del adecuado desarrollo del conocimiento, sino también una falta absoluta del conocimiento legal que esto nos puede generar. Con respecto a ese punto, mira, en este país y nuestro Estado va en esa dinámica también, ¿la educación siempre ha sido un factor de movilidad? ¿Había sido un factor de movilidad social? Actualmente no lo es. Así es. Y eso es un problema gravísimo. El punto importante acá es que y tiene que ver con lo que mencionaba yo al principio, cuando vas a legislar debes de tener muy claro que has consensuado, que has bajado las iniciativas, que has logrado los acuerdos. Nadie tiene la verdad absoluta. Cada quien tiene una parte de la verdad. ¿Cómo concilias en un pacto social que te permita desarrollar un país, una entidad federativa? Es el punto. Bueno, vamos ahorita a un corte comercial y regresamos con este importante tema de que la educación ha sido importante para el desarrollo del pacto social. y cómo lo venemos. Vamos a un corte comercial y regresamos.